Buenos días, nos dirigimos a usted para saludarle en nombre de la compañía Minipress Ru. Les proponemos consultas de profesionales para que usted pueda elegir cualquier tipo de equipo para la industria farmacéutica. Gran catálogo de equipos nuevos procedentes de las empresas de China, India, Corea y Taiwán. Búsqueda del equipo farmacéutico usado de Europa y Rusia. Apoyamos en seleccionar equipos farmacéuticos en España, así como el modo de transportarlo. Tenemos profundo conocimiento y gran experiencia en tecnologías avanzadas. En nuestros catálogos usted encontrará muchas fotos, vídeos, descripciones de equipo de distintas marcas. Realizamos diseño personalizado de líneas de producción y grupos de máquinas, de conformidad con las muestras del producto. Una completa gama de productos asociados, tara o embalaje y envasado, y de materiales consumibles. Su consultor es Román Sibursky. Su teléfono en Moscú es 7495-304-3808 y el teléfono en Minsk es 375-29-308-0000. El e-mail es info arroba minipress.ru. El catálogo de equipo está en minipress.ru barra catalogue. Máquina automática para embotellar líquidos y sellar ampollas de vidrio para la producción farmacéutica. Capacidad de 800-2400 ampollas por hora. Dosificación en ampolla en tres variantes de modelos para 1-2 mililitros, para 5-10 mililitros, para 20 mililitros. Pesa 150 kilogramos. Esta máquina automática, económica y fácil de manejar, se utiliza en la industria médica, alimentaria y química. Servicio completo de instalación, formación, puesta en marcha y reparación. Instrucciones de uso en inglés y ruso. Cumple con la norma JMP. El manual de instrucciones incluye información detallada sobre la configuración y la puesta en marcha de la máquina de llenado y sellado. Todas las máquinas de sellado se prueban en nuestra fábrica antes de la entrega. El ajuste perfecto y la funcionalidad están garantizados. Los experimentados especialistas de minipress le ayudarán a elegir el modelo de máquina adecuado. Nuestro catálogo minipress.ru es uno de los más acreditados de la industria farmacéutica. Cada día un consultor responde a las preguntas en WhatsApp a más 7-985-364-3808. También puede enviar una solicitud a email info.minipress.ru. Mantenemos un stock de piezas y consumibles en almacén. El precio incluye los gastos de aduana en Rusia y la entrega en la ciudad del comprador. Hola, me llamo Roman Zibulski. Soy el fundador y dueño de Minipress.ru, un catálogo de equipos farmacéuticos. En los últimos 17 años aseguré que clientes tomen decisión correcta, reciban todo a tiempo y no tengan problemas con despacho a aduanas. Cada año participo en exposiciones de equipos farmacéuticos en todo el mundo para seleccionar nuevos modelos de mejor calidad para incluir en mi catálogo. En mi catálogo hay prensadoras de tabletas, envasadoras blister, recubridoras, equipos de envasado y producción, diversas máquinas de laboratorio y compactas de escritorio para iniciar tu negocio farmacéutico. En cualquier caso, si no encuentras lo que estás buscando, solo avísame y te ayudaré a encontrar las mejores opciones. Brindo datos y diferentes tecnologías a mis clientes sobre equipos y tecnologías. Soy experto, con mucha experiencia propia y de mis clientes aquí, en eso. En mi catálogo encontrarás diferentes tipos de equipos de China, India, Taiwán, Corea y Europa. Mi equipo te ayudará a elegir el modelo correcto, comprarlos, hacer que los entreguen y despejar la aduana de cualquier equipo a Rusia. Puedes contactarme todos los días, ya sea por teléfono, Skype o correo electrónico. Estoy aquí para ayudarte a elegir cualquier equipo farmacéutico, haciendo uso de toda mi experiencia y conocimientos. Estaré encantado de verte entre mis clientes.